LUCERITO DEL ALBA Andelele a mi amada que me muero por ella Que deje mi moringa Esa islita tan bella Pero que pronto vuelvo Andelele a mi estrella que yo estoy trabajando Va a casarme con ella Que yo estoy trabajando Va a casarme con ella Baja Borinquen me llama Ese maíz no es el mío Borinquen es pura flama Y aquí me muero del frío Borinquen es pura flama Y aquí me muero del frío LUCERITO DEL ALBA Estreñita divina Y esta ausencia me mata Y me amarga la vida Y esta ausencia me mata Y me amarga la vida Desde que estoy ausente Todas las noches sueño Con los rayos ardientes De mi sol borinqueño Me despierto llorando Y llorando me duermo Me despierto llorando Y llorando me duermo Baja Borinquen me llama Este país no es el mío Borinquen es pura flama Y aquí me muero del frío Borinquen es pura flama Y aquí me muero El frío El frío Ayer salí de Borinquen Con otra pena en el alma Y se quedó sola y triste Y guibariza mi mala Qué triste Quisiera verla y besarla Porque mi vida no es vida Si no quieres me pasará Ay, qué bonita Cómo la quiero Ella es mi estrella Por ella vivo Por ella Yo me muero Por ella Ay, qué bonita Cómo la quiero Ella es mi estrella Por ella vivo Por ella Yo me muero Por ella Ay, le lo, le lo, la, y le lo, la, y le lo, la, y le lo, la, y la Yo quiero ver mi Corinto Sus verdes campos y playas El cielo que la bendiga y sus carretas de caña Yo quiero ver mi corillo Mi conunquito y mi vaca Quiero volver al campillo pa' descansar en mi amada Ay, qué bonita como la quiero, ella es mi estrella Por ella vivo, por ella sufre y muero por ella Ay, qué bonita como la quiero, ella es mi estrella Por ella vivo, por ella sufre y muero por ella Ay, le, 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 le Cómo saciaste en mi vida tu capricho Hoy con tus desneres quieres torturarme Pero dejaste en mi alma el maleficio Que me dejaron tus labios al besarme Hoy quiero arrancar este recuerdo Recuerdo maldito que durba mi calma Pero pasa el tiempo y más te quiero Porque eres conmigo mujer tan ingrata Música Hoy quiero arrancarme este recuerdo Recuerdo maldito que durba mi calma Pero pasa el tiempo y más te quiero Porque eres conmigo mujer tan ingrata Música 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 Porque mi fiesta tiene en tus venas la música y el baile Música 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 lolo lolo, lolo 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 si mis piedras tienen sus venas la música y el baile Lo que no puede menear sus piernas te pide a su don aire Hasta los viejos que se va vean que en su cara baile Como camorra ya está pelea cuando se acabe el baile Como camorra ya está pelea cuando se acabe el baile Me pique el suero, suena el bobo, llegó la nena de mi ilusión Me pique el suero, suena el bobo, llegó la nena de mi ilusión Llegó, 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 llegó la nena de mi corazón Me pique el suero, suena el bobo, llegó la nena de mi ilusión Me pique el suero, suena el bobo Tienen tus lindos ojos El pulgón de una estrella Yo sé que en ti se anida un caudal de ternura Y tiene tu cuerpito de elegancia y primor Y en tu linda boquita, toda la sabrosura Y tienes en tu alma, y tienes en tu alma Es la fuente del amor Tienen tus lindos ojos El pulgón de una estrella Y en tu linda bobo, llegó la nena de mi ilusión Y en tu linda bobo, llegó la nena de mi ilusión Y en tu linda bobo, llegó la nena de mi ilusión Y le llen de tuiento Y en tu linda bobo, llegó la nena de mi ilusión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tu modo de mirar, que cualquiera se imagina, eres tu temela más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.